Si tienes miedo a vender, es mejor no emprender. Porque el miedo es el que nos paraliza completamente. Y si te da miedo hacer una venta, si te da miedo a crecer con tu negocio, si te da miedo vender un producto o vender un servicio, es muy difícil tener un crecimiento. En cualquier rubro que vos pongas, tanto sea tu peluquería, barbería o tu centro de estética, si vos a lo mejor te da miedo enfrentar a las cosas, te da miedo, te da vergüenza, porque a veces confundimos el miedo con la vergüenza. La vergüenza muchas veces nos hace reprimir y nos hace retraer. Entonces es importante tratar de sacarse de la vergüenza. Una forma de tratar de sacarnos también la vergüenza es hacer esto que yo estoy haciendo ahora. Poder hablar con tu teléfono, poder hablar en algún lugar donde pase gente, poder hablar y hacer algo distinto. Entonces de esa manera siempre te va a ayudar para que tengas un mejor crecimiento. Y que te van a sacando los miedos y te van a sacando la vergüenza para hacer estas cosas. Así que yo te oriento para que hagas esta clase de cosas, de que salgas a la calle a hablar con tu teléfono o hablar sin ningún problema. Y de que no te dé miedo que los demás te miren, que no te dé miedo que la gente diga cosas de vos. Porque en realidad lo que está haciendo para vos y lo que está haciendo por vos. Y esto te va a ayudar a que realmente crezcas con tu negocio. Así que haz esto, trata de sacarte los miedos, trata de sacarte las cosas que a lo mejor te ayudan para que no tengas un crecimiento. Así que te veo en otro capítulo de Peluquería Rita. Nos vemos pronto, comunidad de Peluquería Rita.